Fue en Pisa Italia donde él nació Desde muy joven estudió medicina Pero los números eran su pasión La matemática muy pronto domina A cultivar la razón Un día oyó de un invento holandés Que acercaba las cosas lejanas Un telescopio diseñó en un dos por tres Y con el invento le llegó la fama Fue Galileo, Galilei Muévete con Galileo, Galileo, Galilei Muévete con Galileo, Galileo, Galilei Al gran Newton se adelantó Y descubrió la primera ley del movimiento Pero a Aristóteles el cuestionó De esos diferentes caerán al mismo tiempo El Papa no estaba contento Esto se va a poner bueno Su catalejo al firmamento apuntó Vio que había montañas en la luna Vio que Saturno estaba orejón Y vio que Júpiter tenía varias lunas Eso causó conmoción Parece que Ptolomeo se equivocó El mundo jamás está quieto Y llegó la inquisición ¡Ay, papá! ¿Y qué le dijeron? La tierra no se mueve ¡Es la ley! Galileo, Galilei ¡Es la ley! La tierra no se mueve Galileo, Galilei ¡Es la ley! La tierra no se mueve Tú lo puedes ver Como Ptolomeo se va a equivocar La Biblia no miente ¿A quién vas a creer? Y frente a todo se tuvo que retractar Porque lo iban a quemar ¡Y él dijo! Pues aún así se mueve Dijo Galileo, Galilei Y aún así se mueve ¿Cómo ven? Galileo, Galilei Muévete con Galileo Galileo, Galilei Muévete con Galileo Galileo, Galilei Galilei Lo condenaron a arresto domiciliario Mientras el ciego se iba quedando Aún así trabajaba a diario Escribiendo e investigando Hasta que se murió ¡Y se acabó! Y aún así se mueve Galileo, Galilei Y aún así se mueve Galileo, Galilei Muévete con Galileo Galileo, Galilei Muévete con Galileo ¡Hey, hey, hey! Galileo, Galilei Muévete con Galileo